Buenos días, yo soy Lara Molina y bienvenidos a Banking, transmitiendo desde 98.3 FMVB. Estoy acá con mi compañera Luján Meniconi y mi compañero Jeremías Ristas. Buenos días Luján. Buenos días, esta es la segunda edición del programa organizado por los alumnos de quinto año del Instituto de María Inmaculada. Este es un proyecto organizado entre educación religiosa y emprendimiento en medios que lleva el nombre de Custodiamos la Vida y la Comunicamos. Esta es nuestra segunda experiencia en la radio. Nuestro grupo está integrado además por Jeremías Rista. Esperamos que les guste. ¿Cómo están esta mañana? El día está muy lindo hoy. Sí, 16 grados tenemos ahora y a la noche una máxima de 26 grados. Contarme qué noticias tenemos hoy. Esta noche, esta mañana, solo les traemos buenas noticias. Para empezar el ciclo, tenemos como invitada a una psicopedagoga que nos hablará sobre los talleres de orientación vocacional. Les contaremos cómo se llevará a cabo la primera edición de los IMI TV y la ya parte del Colegio IMI Fest. En esta edición, integraremos a los alumnos del nivel primario que nos hablarán sobre lo que aprenden en clases. Bueno, ahora estamos con nuestra invitada, Evelyn. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Te vamos a hacer unas preguntas acerca de los talleres de orientación vocal. Contanos. Vocacional. De talleres de orientación vocacional. Contanos qué tan alto es el índice de deserción en las universidades. Bueno, recién justo antes de empezar el programa hablábamos un poquito acerca del índice y decíamos en realidad que no conocemos fiacientemente cuál es el porcentaje o el índice de deserción en la universidad. Hablábamos hace poquito de una noticia que salió por ahí, una comunicación que de tres estudiantes de la universidad, creo que es de Córdoba, decíamos, dos son los que desertan, o sea que de tres uno es el que continúa su trayectoria universitaria. Tomando como índice eso, como factor eso y la realidad que uno conoce de muchos chicos que terminan de estudiar el nivel medio y comienzan de los estudios universitarios o también los estudios terciarios, porque nosotros en nuestra ciudad tenemos, hay estudios universitarios que se pueden hacer semipresidenciales o a distancia, pero también tenemos estudios del nivel superior, ¿no? Y conocemos que de muchos de los que empiezan también son muchos los que abandonan o los que dejan. Es significativa la cantidad y nos preocupa en realidad la cantidad de estudiantes que comienzan sus estudios superiores, ya sea terciarios o universitarios, y no los culminan. No son, la cantidad que se reciben no es la cantidad que comienza, y eso ya es un indicador para preguntarnos qué está pasando y que hay un problema detrás y hay un problema de fondo. ¿Cuáles son los principales motivos de esto? Hay muchos motivos. Nosotros con los estudiantes de psicopedagogía en el marco del taller de orientación vocacional, estudiamos como bastante o trabajamos bastante cuáles son los motivos o los factores que hacen que los adolescentes o los adultos abandonen los estudios universitarios o terciarios. Uno de los motivos o los factores más importantes que hay es el encontrarse, en primer lugar, antes de iniciar, el encontrarse con carreras masivas, que hay mucha población que convoca esa carrera, que van a estudiar, y se encuentran frente a los ingresos que son eliminatorios. Ese es un primer factor, es decir, el no ingresar, el no poder acceder a estudiar lo que uno pensó, porque la realidad es que hay muchas carreras universitarias que tienen gran convocatoria, una de ellas, por ejemplo, es medicina, que es conocido que hay un cursillo, se hace un ingreso previo a la carrera en sí misma, que deja por fuera a muchos adolescentes, y así hay otras. Otras carreras no lo tienen a esto y tienen los llamados cursos nivelatorios o los ingresos nivelatorios, dando la posibilidad que todos ingresen. Asimismo, todos ingresan, no aquellos que ingresan, por más que tengan un periodo eliminatorio o nivelatorio, nosotros encontramos como factor muy significativo el que muchos se encuentran con la realidad del ser estudiante universitario o ser estudiante en el nivel superior, y no pueden de alguna manera, no sé si con las exigencias o con las características de lo que se pide para realizar un estudio universitario superior. Muchos se encuentran con esta realidad que es que no se adaptan a la ciudad o no se adaptan a la vida universitaria, entonces es como que se vuelven, nosotros decimos que se vuelven porque retornan a su ciudad de origen, otros tantos la respuesta es que no eran lo que pensaban o lo que ellos creían y se dan cuenta que no les gusta, entonces es como que hay que hacer como un periodo de reorientación vocacional para pensar nuevamente qué es lo que nos gusta o dónde nos podemos sentir más cómodos, ¿no? Hay muchos factores. Yo creo que a nivel local es como que se intenta que el nivel superior y la vida del nivel superior vaya teniendo cada vez más compatibilidad con lo que es la vida de ser adolescente y de estudiar, ¿no? Porque la realidad es esa también, que muchos estudian y simultáneamente trabajan y además hay que sumar a eso como una cursa. Entonces, hablando de la realidad local es como que conociendo la vida del nivel superior, es como que ha intentado en el nivel superior como ir armoldándose o flexibilizando algunas cuestiones para ser compatible con esa realidad. Y lo que pasa a nivel universitario es que muchas veces hay una distancia muy importante en lo que se exige y de pronto lo que uno lleva para poder dar, ¿no? Pero si tuviese que pensar, pasando como en limpio, algunos factores, tienen que ver con eso, ¿no? Que a veces hay exigencias o demás que los adolescentes sienten que no las pueden cumplir, de la vida universitaria que no las pueden cumplir, del sistema universitario que no las pueden cumplir. Y eso es como que es un factor muy significativo que hace a que uno abandone o piense que no puede continuar. Es también una cuestión para asumirlo como un desafío. Bueno, decinos un poco cómo funcionan los talleres de orientación vocal. Los talleres de orientación vocacional funcionan de la siguiente manera. En el Instituto de María Inmaculada, ya hace varios años, está la carrera de psicopedagogía. Cuando las estudiantes de psicopedagogía llegan al último año, tienen un espacio curricular que es orientación vocacional ocupacional. En el marco de ese espacio, las estudiantes tienen una experiencia práctica que consiste en planificar y desarrollar talleres de orientación vocacional. Siempre, o sea, las estudiantes lo hacen en el Instituto de María Inmaculada, algunas, y otras lo hacen en sus pueblos de donde son ellas, ¿no? Así que en este momento, por ejemplo, hay chicas haciéndolo en Luque, en un IP de Luque, hay chicas haciéndolo en el Fortín, hay una estudiante, y tenemos al estudiante que está trabajando con ustedes en el taller de orientación vocacional en el IMI. Funcionan de la siguiente manera, las chicas planifican, y lo que es importante es que hacen todo el proceso de orientación vocacional, aproximadamente entre 8 y 12 encuentros, que van desde ayudarlos a ustedes a encontrar características individuales y particulares, de intereses, gustos, pensar cuáles son los obstáculos que uno puede encontrar en la elección que ha hecho, la búsqueda de información, que también es muy significativa, que va desde buscar de manera más macro, a buscar hasta de manera más micro, lo puntual con respecto a esa carrera, dándole la posibilidad de que le hagan una entrevista a un profesional, o tener acercamiento al lugar donde se va a dictar esa carrera o demás, o ese estudio. Es muy importante esto porque algo que nos ocurre también como factor que se evidencia como un obstáculo a la hora de elegir, es la cantidad de información que hay. Ustedes en realidad pueden acceder a mucha información, y tienen mucha información. Yo digo, cuando yo tenía que buscar o pensar que quería estudiar, y uno no tenía tanto lugar donde buscar. Y ahora hay mucha oferta, muchísima oferta, entonces hace que eso sea mucho más amplia la información, y que a veces nos mariemos un poco a la hora de elegir. Entonces yo creo que es muy importante cuando las chicas ayudan a poder pensar y analizar esa información. Y también ayudan a analizar y pensar la realidad que uno tiene, porque a veces nos encontramos que, yo idealizo o pienso que quiero estudiar determinada cosa, en determinado lugar, y a veces mi realidad familiar o circunstancial y situacional actúa como un factor de obstáculo. Porque es una decisión que se debería tomar, o que se toma también, obviamente, en conjunto con la familia. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y contarnos un poco sobre tu trabajo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y ha sido un gusto. ¡Gracias! 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 Acá seguimos en el programa y les comentamos un poco que este 25 de octubre de 2019 se realizará el acto de colación del Instituto de María Inmaculada. Justo acá, Evelyn, es profesora. Contanos un poco qué materias das, profesora, de qué sos. Bueno, yo soy profesora en la carrera del profesorado de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual y en la carrera de Psicopedagogía. Y justo, bueno, este año, en el 2019, que se hace el acto de colación, se le entrega su diploma a aquellos egresados en el año 2018. Súper feliz y contenta, porque en realidad uno ve como la etapa de trayectoria de los estudiantes culminada en este acto, ¿no? Y uno se siente muy feliz porque los ha acompañado en ese trayecto y recién hablábamos de la deserción. Creo que esto es el punto opuesto o el polo opuesto, porque uno ve en realidad que ahí muchos sí pueden concretar en esta elección vocacional un proyecto de vida, ¿no? Porque hablábamos antes que, bueno, ahí también van a encontrar estudiantes del profesorado a nivel inicial y de primaria. Este año no hay de Educación Física, pero siempre hay de Educación Física. Los va a ver el año que viene. Que también son jóvenes y adultos que han logrado concretar su proyecto y su elección, así que nos llena de satisfacción. Bueno, les leo ahora quiénes son los egresados de la promo 2018. Del profesorado de Educación Inicial, Visconti Rocío, Boeto Laura, Cabaglia Roxana, Gallegos Paola, Molina Florencia, Piveta Marta, Roldán Cristina del Valle, Santo Gisela del Valle. Del profesorado de Educación Especial, Báez Victoria, Baudino Cintia y Pastora Alicia. Del profesorado de Educación Primaria, Goyera Nalía, González Joana, Ortega Maribel, Ridolfi Marianela, Sosa Julieta, I de Psicopedagogía, Bono Milagros, Castagno María Virginia y Marengo Giuliana. Bueno, nuevamente, gracias por acompañarnos. Un placer estar contigo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran, gracias, ¿no? Desde hace varios años, en el Instituto de María Inmaculada se organiza un gran desfile donde todos los cursos, desde sexto grado hasta sexto año, inclusive Jardín de Infantes, trabajan con una temática en común y dejan volar su creatividad en el área de artística. Realizan bailes, canciones y preparan su propia vestimenta. En este se ve el esfuerzo y compromiso de los alumnos que aún faltando algunas semanas ya están trabajando muy duro para sorprender al público. Este año se realizará el 8 de noviembre y todos están invitados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! El Instituto de María Inmaculada ofrece una educación integral e innovadora que se adapta a los nuevos cambios en la sociedad. Además, realizamos actividades que ayudan a fomentar la creatividad y potencial de sus alumnos. Si querés conocer más, acércate a la esquina Luque y España o llama al 420848. Además, podés seguirnos en nuestro Instagram y Facebook como Instituto de María Inmaculada. Continuando con las noticias, tenemos información sobre Límite B. Contanos un poco de qué se trata Jere. Esta es una actividad propuesta por cuarto año que consiste en una entrega de premio en distintas categorías como Mejor Guión, Mejor Edición, Filmación, Mejor Producción, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Videoclip 2019. Esta actividad está realizada en el área de producción audiovisual digital y ahora estamos junto a nuestra profesora de producción audiovisual. Contanos, profe, cómo va a funcionar esta actividad. Hola, muy bien, buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Segunda vez en la radio, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Bueno, si yo soy profesora en cuarto, ustedes me tuvieron en cuarto, de producción audiovisual digital. Y el año pasado también hicimos los videoclips, hace muchos años que venimos haciendo videoclips. Pero este año hemos decidido que la premiación, la entrega de premio, sea un poco más grande. Entonces, se pensó en hacer una gala de premiación que va a ser el próximo lunes, el lunes a la mañana, en donde los protagonistas de la gala son los alumnos que participaron realizando los videoclips, los chicos de cuarto. Ellos hicieron igual que ustedes, se dividieron en grupos, se hicieron productoras, pensaron en una canción y armaron el videoclip. Y tuvieron que hacer todo, desde el guión hasta filmar, actuar, editar, gestionar lugares para filmar, buscar vestimenta, maquillaje. Se convirtieron en productores. Así que, como bien lo dijo el Jere recién, tenemos varios premios. Y no sé si han visto ustedes que tenemos ya el diseño de nuestro premio. ¿Lo viste? Sí, sí, es muy lindo. Es muy lindo, que es el IMI, el IMI, el premio IMI. En este caso, IMI TV, porque va a ser un premio que no va a ser solo para esto, sino que lo van a ir instrumentando para distintas actividades del colegio. Lo hizo la madre Sonia. Ella hizo ese diseño. Los chicos de cuarto más o menos le dijeron lo que les gustaba, les pasaron algunas fotos. Ella estuvo creando, viste, que es así, artesana, y armó ese premio. Entonces, el lunes a la mañana vamos a hacer nuestra ceremonia. ¿Y quiénes están invitados? ¿Quiénes les parece que están invitados? Nosotros somos todos los años del nivel secundario. Todos, muy bien. Entonces, todos. ¿Y qué decíamos? Como es una gala, me decían los mismos chicos de cuarto, que también están organizando con mucha convicción, como es una gala, dicen, tenemos que estar vestidos para la ocasión. Así que los de cuarto van a estar en esa fiesta vestidos de gala. Todos los de cuarto, así. Entonces, decían los de cuarto. Nosotros, cuando digo vestidos de gala, y las chicas me estuvieron mostrando, algunas en cuarto tienen los vestidos de 15. Y los varones, ya les dijimos, corbata, moñito, zapatos. Bueno, hay un despliegue bárbaro. Y ellos mismos dijeron, no vamos a ir nosotros vestidos así. Y los otros chicos del colegio van a estar con uniforme. Así que pidieron permiso y todo el mundo vestido de gala, esto va a ser el lunes a la mañana. Así que, en relación a eso, decirles que, bueno, va a estar, va a ser una actividad muy linda que va sumando. Por ejemplo, tercero son nuestros fotógrafos y camarógrafos, que van a ir haciendo las fotografías de todo, ¿viste? Como los premios Oscar, Martín Fierro, MTV. Eso es tercero que ya está practicando. Y hay gente que es muy talentosa de quinto, no sé si conocen ustedes, gente que ese va a ser el número central de la mañana, porque no es a la noche, es a la mañana. El número central musical. ¿Conocen a alguien por ahí? Sí, yo creo que las conozco muy bien. ¿Las conoces? A las que van a cantar. Sí, vamos a cantar dos canciones. Ustedes dos van a cantar. Sí, vamos a cantar dos canciones. Vamos a también implementar un poco de coreografía mientras cantamos. Va a ser como un número más, con más show. Es un show. Claro, un show. Es el show como los Oscars. Claro. Vamos a organizar como una apertura con canto, con baile. Así que va a estar bastante bueno lo que tenemos preparado para ustedes. Así estamos. Así estamos. Y van a cantar en inglés, me decían, ¿no? Sí, sí. Sí. Ya tienen las canciones, todo. Sí, estamos practicando. Están practicando. Sí. Bueno, porque aparte ustedes no son unas improvisadas, sino que tienen gente de experiencia en la actuación también. Bueno, y bueno, tenemos los premios. Y ahora cuando vamos al colegio de nuevo, vamos a mostrar los videoclips, porque ¿quién elige? Elige en todos los años. Claro. El que está ahí, por ejemplo. Nosotros ahora vamos a empezar a mostrarlo en todos los cursos. Inclusive los chicos del primario también, dice la madre Sonia, que voten. Entonces, se lo mostramos, por ejemplo, a sexto grado. Se lo mostramos ahora sexto grado está de vaca. Está allá en el campamento, así hermoso, ¿no? No con primero. Pero vamos ahora y se lo mostramos a tercero. Les damos una planillita y ellos tienen que decir. A ver, terminan de ver los videoclips y dicen, mejor actor, es individual, mejor actriz, mejor guión. Guión es la historia. Sí. ¿Cuál es la historia que más les gustó? Cada uno pone. Mejor filmación y edición. Mejor productora, es decir, cuando ven que hubo mucho trabajo, mucha locación, mucho esfuerzo a la hora de armar el videoclip. Y la realización general, el que elegís para el videoclip 2019. El premio más importante sería ese. Bien, videoclip 2019 es, bien, y eso cada uno vota. Nos lo dan, me lo van a dar a mí o se lo van a dar a la madre Sonia o se lo dan a un presector. Los de cuartos no se enteran de nada. Nadie se entera de nada. Nosotros vamos, nos reunimos, nos reuniremos a lo mejor el fin de semana, vemos cómo hacemos, contabilizamos todo y en sobre lacrado se enteran el día lunes. En la premiación. En la premiación ahí se enteran todos. Nadie tiene que saber nada. Van a entrar con alfombra roja, porque, bueno, es una premiación. Y luego de terminado todo eso, ¿qué pidieron los chicos de cuarto? ¿Qué pidieron? Contanos. Una fiesta. ¡Oh! Sí, la fiesta de premiación. Dice, bueno, un ratito de fiesta, porque es la fiesta de la gala. Entonces, después allá está el DJ, que el DJ es de Quinto también. Sí. Es el Dani. ¡Ah, el Dani! El Dani es el DJ. Sí. Así que, y está Alba, que lo va a ayudar, ellos dos, son los DJs de la mañana, digamos, porque de la fiesta está. Y ahí, después ya van a ver, se van a compartir, bueno, unos sanguchitos, algo que vamos a hacer en grupo, así, por curso. Y, bueno, terminamos y después el que se tiene que ir a su casa se va a su casa y el que tiene que volver al aula vuelve al aula. Claro. Así es. Bueno, todo para el lunes. Todo preparado. Muy lindo. Todo muy lindo. Sí. Y vamos a hacerlo en el Zoom del colegio. Sí. Está buena en estas actividades que hacemos. Son como distintas al resto de los colegios. El IMI Fest, el IMI TV, están buenas las que hacemos. Y es una cosa muy linda porque, primero, que ustedes que han hecho videoclip, saben que... Es mucho trabajo. Bueno. Y acá que tenga tenido una actriz principal del año pasado, tiene razón. El año pasado se hubiera llevado los premios. Pero lo que vamos a hacer, porque todos los años se va mejorando, es verdad. A lo mejor el año que viene lo podemos hacer abierto, no solo para cuarto. Que participen todos los que quieran participar. El que quiera participar con un videoclip, participa. Yo participo el año que viene. Si el año pasado me gano un helado, el año que viene me gano un trofeno. El año pasado, el año pasado, el premio era un helado, ¿se acuerdan? Sí. El ganador era un helado de dos bochas, dos bochas con todo lo que tenía, la salsillita, todo lo que... O sea, un helado bien, bien. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Y bueno, era un premio lindo también. Sí. Muy lindo. Ahora, bueno, es un premio más de gala. Claro. En este año. Más elaborado. 2019 tenemos más gala. Así que bueno. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por contarnos. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, let's go Ready for it Come on girl 새빨간 lips 투명한 your skin 낯선 듯 익숙한 너의 향기 이런 끌림 심장이 울린 Oh no, I'm not starting No, 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 no 선명해진 꿈 이 느낌은 두 손에 밀어 잡을게 완벽한 mood 넌 황홀한 춤 내 집에 흐른 넌 날 위해 쓰여진 노래 같아 I think I, I think I, I think I need a girl I think I, I think I, I think I need a girl I think I, I think I, I think I need a girl Like you Oh, show me fast 지금이 리듬에 담악기지 천천히 나를 흔들어 We can dance, we can dance, we can dance, we can dance 이 밤에 취해 이 밤에 취해 이 밤에 취해 Yeah 담을 착되는 step 아찔한 이 기분 긴장의 끈을 더 세게 조여 뜨거운 모든 걸 품을 껴 안 한 채 같은 춤을 춰 같은 춤을 춰 I think I, I think I, I think I, I think I need a girl I think I, I think I, I think I need a girl Like you Oh, show me fast 지금이 리듬에 담악기지 천천히 나를 흔들어 We can dance, we can dance, we can dance, we can dance, we can dance 이 밤에 취해 Oh, show me fast 내 맘에 가는 대로 움직여 천천히 너를 흔들어 We can dance, we can dance, we can dance, we can dance 이 밤에 취해 Hey, hey 리듬 안에 어우 리는 밤에 술 Hey, get it, get it, get it, girl 리는 데 입술 Hey, mama, stay 내 맘에 자 불타, 회의 자, 부타 허리를 다 밤삼을 like Here we dance Movie star Senorita 아찔하게 Senorita 아름다운 너의 품 속에 이 순간을 기억해 Oh, show me fast 이 밤에 모든 걸 다 막힌 채 완벽히 너를 느끼게 We can dance, we can dance, we can dance, we can dance, we can dance 이 밤에 취해 Oh, show me fast 아무런 리듬에만 취한 채 완전히 너를 느끼게 We can dance, we can dance, we can dance, we can dance 너의 개취해 We can dance, we can dance, we can dance, we can dance 이 밤에 취해 Bruce, ooh-o-ooh Bruce, ooh-o-ooh Bruce, ooh-o-ooh 너의 개취해 ¿Qué pasa? 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 El cuerpo humano. ¿Qué pasa? 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 El Instituto de María Inmaculada ofrece una educación integral e innovadora Que se adapta a los nuevos cambios en la sociedad Además realizamos actividades que ayudan a fomentar la creatividad y potencial de sus alumnos Un ejemplo claro es la radio Si querés conocernos más acércate a Esquina Luque y España o llama a 420848 Además podés seguirnos en nuestro Instagram y Facebook como Instituto de María Inmaculada Bueno, como todas las canciones que hemos estado escuchando Pertenecen al género K-Pop que es el Pop Coreano Perteneciente de Corea del Sur Y ahora vamos a escuchar otro grupo más que es Atis y su canción debut, Treasure ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos en la próxima edición. La canción que vamos a dejar para la despedida es Chicken at the Swap de Becky G y J-Hope de BTS. Bueno, nosotros, voy a volver a repetir los integrantes de mi grupo, somos Jeremías Rista, Lara Molina y Luján Meniconi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!